¿Cómo podemos hacer nuestros propios limpiadores o desinfectantes con aceites esenciales? Bueno, pues aquí te voy a dejar una lista de mezclas que puedes utilizar para limpiar tu hogar, libres de químicos, ya que, como sabemos, los limpiadores tienen tantos químicos que nos hacen daño, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso. No nos explicamos por qué no se nos quitan las alergias, por qué las alergias de la piel no se nos pueden quitar, por qué todo el tiempo nos sentimos con los ojos irritados dentro de la casa. Nosotros pensamos que mientras más limpiadores usamos, nuestra casa está muy limpia. Sin embargo, sin saberlo, creamos una gran nube tóxica que por eso nos preguntamos por qué sufrimos tanto de alergias, tanto nosotros, nuestros hijos, nuestras mascotas o de la piel, sin darnos cuenta que al mezclar tantos químicos, a veces creamos una nube tóxica. Como ya sabemos, no podemos combinar químicos como, por ejemplo, cuando limpiamos, no podemos combinar el cloro y el amoníaco porque es muy tóxico. Muchas personas que han hecho esto han sufrido quemaduras internas al inhalar estos químicos. O cuando tú estás limpiando la estufa con el químico, bueno, al menos yo sentía que me ahogaba. Nosotros estamos creando esa nube tóxica dentro de nuestra casa que perjudica nuestra salud. Y nosotros lo podemos evitar ya no ocupando tantos químicos. No son necesarios. Antes yo pensaba que si no olía cloro no estaba limpio, pero eso no es verdad. Ahora que uso los productos naturales está limpio y se siente limpio y huele rico y ya no siento eso que me producí. Él está limpiando con cloro, me ardía la garganta, los ojos y bueno, uno lo hace por ignorancia porque esa es la verdad. Yo ahora cuando voy a algún lugar, yo como ya no limpio con esos químicos, cuando voy a un lugar que han ocupado cloro o los limpiadores de piso que tienen mucho aroma, yo luego, luego me siento mal, siento como que me lastima al respirar. Y eso porque yo ya no estoy acostumbrada a limpiar o inhalar tanto esos químicos, pero la mayoría de personas no sabe cuánto le perjudica. Y al ver que muchas personas siguen ocupando todos estos limpiadores que no saben y no tienen la información para cambiar a algo natural, algo que no les perjudique, decidí hacer este video en donde yo voy a compartir las mezclas que utilizo para limpiar mi casa y cómo las pueden utilizar. Esta mezcla sirve para lavar frutas y vegetales. En esta mezcla usas media taza de vinagre de manzana, media taza de agua, cinco gotas de aceite de limón y cinco gotas de hongar. Para limpiar y quitar el olor de las carpetas, usas dos tazas de bicarbonato, diez gotas de aceite esencial de limón, diez gotas de aceite esencial de naranja o toronja. Limpiador de madera o pulidor. Una taza de aceite de oliva, media taza de agua destilada o hervida ya fría. Treinta gotas de aceite esencial de limón, diez gotas de aceite esencial de naranja. Todo esto lo pones en un bote de spray y lo agitas muy bien antes de usarlo. Limpiador de piel. Un cuarto de taza de aceite de oliva, media taza de vinagre, tres gotas de eucalipto. Y todo esto lo pones en un bote de spray. Removedor de manchas de jabón. Dos gotas de agua caliente. De un cuarto a media taza de bórax. Diez gotas de aceite esencial de limón. Y poner igual en un spray. Esta mezcla la puedes usar y guardarla hasta por dos meses. Limpiador de vidrios y ventanas. Dos tazas de agua. Dos cucharaditas de vinagre blanco. Dos cucharaditas de alcohol. Cinco gotas de aceite esencial de menta. Poner todo en un bote de spray. Agitarlo muy bien antes de usarlo. Rociar con la mezcla vidrios y espejos. Y limpiar con toallitas secas. Y guardar esta mezcla en un lugar fresco por uno o dos meses. Limpiador de pisos de madera. Se utiliza un galón de agua tibia. Media taza de vinagre blanco. Tres gotas de aceite de limón. Y se pone todo esto en una cubeta y listo. Ya tienes tu mezcla para limpiar los pisos. Para prevención de moho y hongos. Dos tazas de agua. Treinta gotas de melaleuca. Diez gotas de aceite esencial de menta. Pones todos estos ingredientes en un bote de spray. Y lo pones directamente en donde ya haya manchas de moho. Y aplícalo diariamente sin enjuagar. Según como tú lo necesites. Limpiador y desinfectante del toilet. Media taza de bicarbonato. Un cuarto de taza de vinagre blanco. Diez gotas de melaleuca. Mezclar los ingredientes y ponerlos en el toilet. Dejar reposar por 5 a 15 minutos. Y tallar con un cepillo de toilet. Y enjuagar. Te voy a dejar estas mezclas en la cajita de la descripción. Mi nombre es Salma y recuerda dejarme un like. Suscríbete si no estás suscrito. Comparte este video si piensas que alguien más le puede ayudar. Y si te gustaría saber más acerca de cómo puedes mezclar los aceites esenciales. O algún otro aceite esencial que te gustaría conocer. Déjame aquí tu pregunta. Tu opinión es muy importante para mí. Ya que así me dejas saber cómo te puedo ayudar mejor.